Tiene, perdón, la palabra la diputada Graciela Ocaña. Perdón, diputada. Gracias, señor presidente. La verdad es que este Congreso creo que ha visto situaciones controvertidas, ha visto diputruchos. Lo que no creo que nunca haya visto y que esta noche inaugura va a ser la leyenda de los fantasmas del Congreso, de los diputados que estamos aquí sentados, pero que no figuramos en el panel del quórum. Y la verdad es que escuchar varias horas de manifestaciones de fantasmas creo que va a pasar a la historia de este Congreso como una de las noches trágicas que se han vivido en este cuerpo. Presidente, yo me siento agraviada por este hecho y por eso le pido que cumpla con el reglamento que en definitiva es la norma que nos rige a todos. Y especialmente le pido que, tal cual lo han solicitado varios de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, en atención al artículo 22, solicite por secretaría, se proceda a dar cumplimiento al mismo y se lea la nómina de los presentes y ausentes en el recinto. Creo que es importante señalar, no voy a abundar porque ya lo hizo la diputada Austin muy bien, en las limitaciones que hemos visto que tiene este sistema de funcionamiento. Y nuestro pedido, señor Presidente, no es algo extraño, simplemente pedimos que esta Cámara dé las discusiones presencialmente, porque esto es un Parlamento que debe trabajar como trabajan todos los ámbitos del personal esencial y nosotros lo somos, el Parlamento es para hablar y este es el lugar donde se debe parlamentar, no es para silenciar al otro ni invisibilizarlo como estamos viviendo en este momento donde los diputados estamos aquí sentados y no figuramos dentro de los diputados presentes en el recinto. Creemos que no se puede invisibilizar a los diputados tras una pantalla y que hay discusiones profundas, que la sociedad quiere que nosotros demos de cara a ella, no escondidos desde los living, desde nuestra casa. Por último y para finalizar, porque he escuchado varios diputados preopinantes que estaban muy preocupados por el sector y alguna de las leyes que estimo, no sé, porque esto para nosotros es una sesión en minoría, con lo cual esto es una manifestación, no hay quórum y por lo tanto no debería sesionarse, no debería sancionarse las leyes. Es que fue nuestro bloque de Juntos por el Cambio que la última sesión que se realizó en este cuerpo, propusimos discutir la ley justamente de turismo, de defensa del turismo, de protección al turismo, si no me equivoco fue la diputada Cornejo de nuestro bloque la que presentó y esto se votó y quiero recordar, yo acá tengo la lista, no voy a leerlos a todos, pero la mayoría de diputados del bloque que ahora se rasgan las vestiduras para tratar esta ley son los mismos que votaron negativamente el tratamiento en el recinto en la última sesión. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.